Queremos que el Ayuntamiento haga las cosas bien. El Pleno del Ayuntamiento de Benidorm, celebrado el 31 de marzo, acordó iniciar el proceso para resolver el contrato que mantiene con la concesionaria Park Control 2000 SL para la gestión del servicio de regulación del estacionamiento en vías públicas y grúa en vigor desde 2007. Deficiencias en el servicio, incumplimientos de los acuerdos de la mercantil con el municipio, conflictos entre la empresa y sus trabajadores, recortes de derechos, impago de nóminas, etcétera. Embargos de Hacienda y Seguridad Social y, finalmente, informes de los técnicos municipales obligaron a tomar la decisión de rescindir el contrato y buscar una alternativa que podría pasar por la municipalización del servicio o bien la concesión a otra empresa que sí cumpla con Benidorm. El Acuerdo del Pleno contemplaba tres puntos. El primero constataba que el daño ocasionado al municipio no podría remediarse con sanción alguna. El segundo daba diez días naturales a la mercantil para presentar las alegaciones que estimara oportunas de acuerdo con la ley. Y el tercero acordaba remitir la propuesta de resolución al Consejo Jurídico Consultivo de la Generalitat. Todo esto, como dijo en su momento la concejala de movilidad, Mari Carmen Martínez, se haría con prontitud. Sin embargo, el alcalde ha tardado 45 días en firmar la propuesta al Consejo Jurídico Consultivo y, con el ánimo de que el ayuntamiento haga las cosas bien, el portavoz del Partido Popular, Antonio Pérez, ha insistido una vez más en que tanto la Concejalía de Movilidad como su asesor, José Bañuls, dejen de lado su interés personal porque lo que está en juego es una gran concesión que penaliza a los vecinos que quieren aparcar sus vehículos. Voy a hablar hoy de esa propuesta que el pasado 31 de marzo y dentro del punto 14 del orden del día, elevaba a doña Mari Carmen Martínez como concejala de movilidad, tráfico y transporte para resolver el contrato de gestión de los servicios públicos de regulación del estacionamiento en vías públicas y de retirada y movilización y depósito de vehículos, entre paréntesis según el propio orden del día, para el control 2000-SL. Quiero decirles que el Partido Popular, en este como muchos otros asuntos, hace su labor, su tarea de control y fiscalización con un solo ánimo, que el Ayuntamiento haga las cosas bien y que dejen a un lado el interés personal y espurio porque lo que está en juego en realidad es una gran concesión que penaliza, más allá de lo que diga Mari Carmen Martínez y de forma real, a los vecinos que quieren aparcar nuestro vehículo. Cuando hoy vamos a la comisión informativa del régimen interior que preside la propia Mari Carmen Martínez, la ponente que establecía 10 días naturales y una premura para elevar esta moción al pleno del 31 de marzo, nos trae otra propuesta para suspender o dejar suspendido el procedimiento incoado el 31 de marzo durante el periodo comprendido entre la solicitud y la recepción del dictamen, ya por el excedimiento de Víctor, del Consejo de Uniconsulta. Ya cuando el oficio, que no la información que se ha permitido al Consejo, lleva fecha de 15 de mayo. Es decir, nuestro alcalde ha dispuesto de 45 días para, no sabemos si ha cumplido el otro trámite, el de la audiencia, pero para remitir la documentación. Y ahora, quizá también de un gesto a la galería, parece que el dictamen es urgente. Así lo dice. No podemos alabar en este caso las prisas, que a veces son tan malas para la gestión del Ayuntamiento de Víctor y Marlos de Navarro, y tan malas para los vecinos. Ahora tenemos que lamentar, evidentemente, la tardanza de repetir esta documentación y que ahora sea el dictamen haya que requerirlo de forma urgente. Cuando ha estado durmiendo, no sabemos en qué cajón desde el 31 de marzo regular es, y se nos ha negado, evidentemente, como venimos reiterando en los tiempos. Si se ha remitido ya la totalidad del expediente al Consejo y Constructivo, es inimaginable que los miembros de la corporación no conozcamos qué contiene el expediente. En fin. Ustedes saben que hablar del tema del paz y control es hablar del marrón en el que Bañuls, su mente, metió a un equipo de gobierno, a 12 miembros del Partido Socialista. Hay que recordar que José Bañuls, actual asesor de movilidad, fue elegido concejal por el Partido Popular en la anterior legislatura, a quien traicionó con su voto trásfuga que dio a Agustín Navarro a la Alcaldía. En aquel periodo, Bañuls fue concejal de movilidad y tenía como secretaria a la propia Mari Carmen Martínez, la actual concejala. Bañuls continúa siendo cargo de confianza en el Ayuntamiento, pese al recorte de asesores impuesto por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de las Administraciones Locales, que se llevó por delante a la mayoría de asesores, y ha compartido con la actual regidora los cuatro intentos de zanjar el contrato con ParControl, el primero de los cuales data de 2011. Si sigue el retraso en la resolución del contrato, una vez de comienzo la temporada estival, será difícil que Benidorm pueda encontrar una solución al problema antes de que finalice el verano.